Viaje a la Luna de Julio Verne Un cohete, tres tripulantes, cien aventuras Capitanea la nave, Paul Martán Espectacular montaje de Mateo Chiarela De la adaptación de Celeste Viale Ven al Teatro Británico y viaja a la Luna Sábados y domingos a las 4 de la tarde Otro éxito de Cola de Cometa